Hemos iniciado ciclos de charlas informativas para la comunidad educativa. El día de ayer se efectuaron de manera presencial para todos los equipos directivos, los equipos de supervisión, donde personal de salud, el Ministerio de Salud y también personal de seguridad e higiene pudo transmitir todo lo que es referente a los cuidados y medidas preventivas en virtud de los protocolos que están establecidos. También allí pudieron evacuarse las dudas puntualmente que hubiera en cuanto a la aplicación directa en cada institución. Y esta misma charla informativa está disponible a través de la plataforma Aprendo en Casa, que es la plataforma ministerial, que es de navegación gratuita porque no hace consumo de datos. Entonces también allí toda la comunidad educativa puede tener acceso, ver la charla y otros materiales que están al alcance también de los docentes y de toda la comunidad. Hay un manual de preguntas frecuentes que han sido elaboradas de las preguntas que han surgido a través de estos encuentros presenciales. Y para quienes no tengan la posibilidad técnica de ingresar a la plataforma, esta disposición va a seguir hasta el día 19, la posibilidad de los encuentros presenciales, tanto en Ushuaia como en Río Grande, en Ushuaia en el Instituto Paula Freire y aquí en Ushuaia en el gimnasio de la escuela 31. ¿Dará tiempo de acá al inicio de clases de que se pueda adaptar según la disposición de cada institución educativa el protocolo, digo, por los tiempos del inicio de clases? El protocolo puntualmente, digamos, remarca la necesidad de los resguardos sanitarios que tienen que ver con el lavado de higiene de manos, la higiene de las superficies donde se comparten y como clave el aislamiento, el distanciamiento, perdón, que tiene que ser de un metro y medio entre las personas y el uso del tapabocas en los casos que ese distanciamiento no se pueda sostener. El uso del tapabocas es indispensable para la docencia y para aquellos estudiantes que lo puedan sostener, ¿no? Porque, bueno, también tenemos estudiantes con algunas discapacidades o los más pequeños que eso está previsto que no lo utilicen. Entonces, sí, el resguardo es para el docente el uso del tapabocas o bien las máscaras. O sea que las medidas están tomadas, están los elementos de sanitización, la idea es que toda la comunidad esté al tanto de cuál es este protocolo. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a las medidas sanitarias. Después el protocolo contempla la parte pedagógica, institucional y administrativa. Esto tiene que ver con un regreso a la presencialidad de manera progresiva y escalonada. Es decir, que van a volver presencialmente, por ejemplo, en el nivel inicial, las salas de 5 años. A su vez, cada sala se divide en dos grupos para cubrir, digamos, este volumen máximo que se tiene que tener por sala en dos grupos, ¿no? Entonces el turno mañana cubrirá un horario de 8 a 9, el grupo A, el grupo B hará de 9 y media a 10 y media. Eso sería el inicio de la primera semana. La idea es que mientras transcurra, esto lo mismo se repite para el nivel primario, regresan los sextos años, en el nivel secundario también quienes egresan, quienes egresaron la Corte 2020, sexto y séptimo, y quienes egresan en esta Corte del ciclo 2021, vuelven esa presencialidad el primero de marzo, el resto haría actividades de vinculación. Recordemos que después de todo un año, la vinculación pedagógica y la vinculación con el aprendizaje también es fundamental, es decir, que no se trata, uno puede pensar que en este escenario es, volvemos y como que las clases, es la foto que tenemos de las clases en aquel contexto que todos conocemos. Bueno, hoy es el retorno en un contexto distinto, hay que retomar la vinculación con el aprendizaje, con el entorno educativo, por eso también se jerarquiza y se escalona diferentes grupos en cada nivel. Cada institución tiene su propio plan adaptado a este plan jurisdiccional y lo va a socializar y comunicar por las vías oficiales de la institución como para que las familias tengan claridad y tengan la tranquilidad de saber cuál grupo o si a mi niño o a mi niña le corresponde o no le corresponde empezar la presencialidad y en el caso que no le corresponda, cómo van a ser los circuitos de comunicación o los dispositivos que se establecen para este regreso y en esta continuidad que estamos pensando. ¡Gracias!